Música Yo no te conocí en Palmira, ve Si señor De que barrio Job Bob, ve De las Américas Oiga hermano, ¿y cómo llamamos caballito? Es una yegua Una yegua, pero muy bonita ¿Cómo se llama? Milagros Oiga y venga para acá ¿Vos también sos de ese lugar o no? No, yo soy de acá de Tuluá ¿Más Tuluño que el pandeburo pues? Si señor Eso se llama a ser uno Solidario con la gente Porque es que Tuluá venga pues Es mi hermano Que diciendo Que maravilloso Tuluá porque somos casi hermanos Si o no ¿Y cómo se llama tu caballito? Huracán ¿Huracán y de dónde viene? Este es de Cabasa De Cabasa Huracán Huracán Ramírez, ¿te acordás de ese luchador de acá? Si señor, si señor Yo salí a pelear con Rocky Y eso Y salía ¿Y este caballito cómo ha llamado? Milagros Milagros Oiga hombre ¿Y a usted cómo le ha ido? Que está cansadito ya No, todavía no ha empezado ¿Y ya le diste de comer bien sabroso o no? A ver Matío, ya está lista Ya estamos listos para empezar Bueno, entonces dentro de un ratico arrancamos hermano ¿No voy a jartar cerveza en el guardieto mío? No señor, no No está permitido ¿Usted va a jartar al guardietero? No, yo si no tomo No, ni por el diablo hermano No le di al caballo tampoco Porque usted iba en un caballito rascado ¡Uy! ¡Ay, güey! ¿Sí o no? Oiga, me dijo que no Que no vaya a rascar Y pues me da a comer Ahora toma el huracán Bueno, pues vamos a seguir Con esta cabalgata 64ta versión Feria de Tuluá La mejor del país ¡Suscríbete al canal!